Saludos y muy buenas para todos ustedes Reciban estos parabienes de parte de su hermano Rafael Martínez En su espacio comentando o comentarios sobre las noticias de nuestra fe católica Para este día de hoy que descubre el fin de semana Bendito sea el Señor, pues 5 de noviembre, viernes Su hermano Rafael Martínez con ustedes Así es que es un placer una vez más servirle a mis hermanos Que a mis cantidades, muchos hermanos que nos ven desde España Mi querida México, mi querido Argentina, Chile Todos esos países de América del Sur Bolivia, Colombia Panamá también, Centroamérica Honduras, Guatemala Sean bienvenidos todos Lo mismo que los hermanos que nos ven desde Europa, desde Asia Central Y bueno, pues de todas partes Me había extrañado que no había visto audiencia suficiente en Hungría Y bueno, pues Hay hermanos que nos ven también ahí Desde Hungría y Polonia Lógicamente Pues sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos Y fíjense, este espacio lo comenzamos buscando la bendición de ustedes y nosotros Por medio de la lectura de algunos versículos del Evangelio del día de hoy En nuestra iglesia Y vamos a ver cuáles son los versículos del Evangelio de hoy Que vamos a proclamar Está tomado de San Lucas 16 del 1 al 8 Vamos a ver una parte del versículo 8 En el día de hoy Lo vamos a proclamar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien, pues Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Ahí se lo dejamos a ustedes para que reflexionen sobre ello ¿Qué quiere decir nuestro Señor en esta parte del Evangelio en el día de hoy? Que por la proclamación de este versículo del Evangelio del día de hoy Pues tanto ustedes como nosotros seamos bendecidos Seamos bendecidos en el trabajo, en la familia, en la comunidad, de la iglesia Bendecidos en todos los lugares que estemos en este día Amén Ese es el deseo de nosotros Que especialmente una bendición a aquellos que están convalescientes de cualquier situación de enfermedad Que el Señor les fortalezca en este día Amén Bien, vamos a ver entonces que nos tiene la portada para este día de hoy En lo que vamos a comentar Y bueno, pues el Papa pide erradicar la cultura de muerte De abusos sexuales, de conciencia y poder Por otro lado, pues el arzobispo de Los Ángeles dice Las teorías e ideologías críticas de hoy son fundamentalmente ateas También, pues un informe muestra la persecución brutal contra los cristianos en Corea del Norte Y bueno, pues si el pueblo de Cuba quiere un cambio Debe movilizarse Asegura el sacerdote Alberto Reyes Pías Y bueno, pues el comentario de hoy Se llama Haciéndole el juego a Satanás Luego seguimos con la imagen evangélica En el día de hoy Por otro lado Pues tenemos Que Líderes pro vida Condenan La injerencia de la defensoría del pueblo En el caso de la niña embarazada En Bolivia El vandalismo Esta defensoría estatal Que dice que es independiente Pero todos sabemos que obedece A los lineamientos del gobierno de Bolivia Pues Son vandálicos Y para nosotros Para nosotros no es más que un vandalismo De Estado Quieren imponer Su decisión en contra de la decisión De la familia La madre de esta niña de 11 años Pues Se quejó De que esta defensoría del pueblo La amenazaba Y quería obligarla a que ella Apoyara el aborto de su niña Así es que por ahí andan las cosas No es así Como se manejan las cosas Hermanas O hermanos De la defensoría del pueblo En Bolivia No es con vandalismo Con imposición Con quemando Iglesias Vandalizando iglesias No No es así Nosotros No luchamos de esa Manera Bueno pues Por otro lado La policía Identifica A una mujer Pro aborto Como sospechosa Del vandalismo De una iglesia Este 2 de noviembre La policía Metro De Denver Colorado Estados Unidos Presentó A la prensa A la persona Pues que De una mujer De 26 años Que apoya El aborto Pues como la responsable Del vandalismo De esta Catedral Basílica En Denver Colorado No vamos a decir Su nombre Bueno Y así Andan las cosas También se cumple Un aniversario más Del bombardeo Sobre el Vaticano Durante la segunda guerra Mundial Así andan las cosas En el mundo Para comentar En este día de hoy También queremos decirles Recordarles a ustedes Pues que hoy es El día de Santa Santa Isabel Y Zacarías Padre de los Padre de San Juan El Bautista El que le abre El camino Al señor Santa Isabel Y San Zacarías Así es que Los que llevan Es el nombre De Isabel Y de Zacarías Pues bendiciones Para ustedes En este día De hoy Bueno Pues Vámonos inmediatamente Con El comentario De las Demás Informaciones Pues que les hemos Presentado A ustedes Para hoy Bueno Pues su santidad El Papa Francisco Nos habla Nos habló En el día de ayer Sobre Erradicar La cultura De la muerte Volvió A recordar La importancia De fomentar La protección A los menores Redescubriendo Nuestra vocación De artesanos De la educación La ocasión La ocasión Fue La conferencia Para promover La protección De menores En el tiempo De COVID Y más allá Que se lleva a cabo En Roma Con la participación De representantes Del Parlamento Europeo Y la policía Postal Así Es el mensaje Central Que da su santidad El Papa Francisco Para que Protejamos La educación De De la niñez Durante la pandemia Y más allá De la Pandemia Así es que Nos unimos A este comentario De su santidad El Papa Francisco Y le pedimos A ustedes Bueno pues Que se unan También El arzobispo De Los Ángeles Ha hablado Clarísimo A mí me gusta Seguirlo Me gusta seguir Al obispo Al arzobispo De Los Ángeles El El Monseñor Gómez Monseñor Gómez Al arzobispo De Los Ángeles Presidente De la conferencia Episcopal De los Estados Unidos Por demás En la inauguración Pues del El Veintitrés Congreso Católico Y vida Pública Con el tema Corrección Política Libertades En peligros Las ideologías De hoy Decía O dijo El arzobispo Son profundamente Ateas Son profundamente Ateas Reducen A Reducen A la nada A la nada Lo que es Lo que es La vida Reducen a la nada Lo que es La vida Entonces Lo que significa El ser humano Las cualidades Las cualidades Esenciales Físicas Como el color De nuestra piel Nuestro sexo Nuestras Nociones De género Origen Ético Y posición Social Todo lo Trastocan Dice Monseñor Gómez El 23 Congreso De la vida De católicos Y vida Pública Se desarrolla Desarrolla Sucesiones Desarrollará Sucesiones Del 12 Al 14 De noviembre Y tiene como tema central Corrección Política Libertades Las libertades En peligro Con casi 700 Personas Que se han inscrito A este congreso Pues la asociación Católica De propagandistas Lleva Adelante Llevará Adelante Esta Este Encuentro Que se realiza De manera Anual Así es que Vamos a seguir Los demás temas Cómo se van a tratar Allí Bueno pues Por otro lado Tenemos que En un informe Muestra la persecución Brutal Contra los cristianos En Corea Del norte Que se puede Que se le puede Decir a ustedes Esa Esa Persecución Con palizas A presos Por rezar Detenciones Y torturas A personas Por poseer Una biblia Esas son Algunas De las Actividades De la dictadura Comunista Norcoreana Según El informe Corea Future Que ha Recogido Testimonios Desde el 19 Hasta agosto De este Año 2021 Un preso Recluido En una celda De Corea Del norte Durante dos meses Observó Un patrón De comportamiento Característico Entre algunos De sus compañeros De prisión Y se Autodenominaban A los que se Autodenominaban Cristianos Decía Él Rezaban En un rincón De la celda Que quedaba Oculto A la cámara De televisión Se libraban De una paliza De esta manera Se libraban De una paliza Si sus oraciones No eran detectadas Por los funcionarios De prisión Pero eran Golpeados Y los pillaban Declaró El ex Preso En una ocasión En la que fueron Sorprendidos Rezando Fueron golpeados Cada mañana Durante 20 días Consecutivos Dijo el testigo Este es Uno de los muchos Relatos De testigos De la práctica De la persecución De los cristianos En el Reino Hermitaño De Corea del Norte Documentados En un informe Publicado Pues el 27 Este 27 De octubre El informe De Corea Future Pues ese resultado De entrevistas Con desertores Norcoreanos Realizadas Entre Noviembre Del 2019 Y agosto Del 21 Como habíamos Dicho La ONG Esta ONG Que llevó Adelante Este estudio Pues encontró Múltiples casos En los que las personas Fueron detenidas Por estar en posesión De una Biblia Así es que Imagínense Este Férreo Gobierno De Norcorea Cómo va Cómo va manejando Las cosas Miren Les recordamos A ustedes Que este comentario Que estamos Haciendo Lo hacemos Por tres Plataformas Por tres Plataformas Una de ellas Es Bueno Lógicamente Youtube Donde nos ve Como Iglesia Católica Hoy Rafael Martínez De nuestro Grupo Evangelizando Con María De Facebook Búsquelo Y en la plataforma De Gloria TV Rafael Martínez Tirado Así Si les gusta Este comentario No olviden Darles Like Pienso que Nosotros como cristianos Debemos de dar Expandir Estos Programas Que se hacen A nivel digital De manera Que tenga Cada vez Más Alcance Solamente Ustedes Lo pueden hacer Solamente Ustedes Lo pueden Posicionar Diga Póngale Like Si le gusta O no le gusta Dele No me gusta Si le gusta Dele Like Dele Ese like En me gusta Pero háganle Algo Siempre En cada una De las plataformas Digan Hagan algo Hagan un clic En algo Y si quieren Comentarios Pues déjenos Sus comentarios También Bien Pues Eh Volviendo A los comentarios Nos gusta mucho Nos llama La atención Lo que Empresa El padre Alberto Reyes Pías En Cuba Dice Si el pueblo De Cuba Quiere un cambio Debe movilizarse Asegura Este Sacerdote Ante las próximas Manifestaciones Pacíficas Convocadas Por el Para este 15 de noviembre En Cuba El padre Alberto Pues Sacerdote De la Aquello De Camagüey Aseguró Que si una sociedad Quiere hacer Un cambio Lógicamente Tiene que Movilizarse Esto lo hizo En un artículo Publicado En su perfil De Facebook El sacerdote Cubano Duro crítico Del régimen Dictatorial Comunista Instaurado Hace más De seis Décadas En el país Dijo que Las dictaduras Saben Que una sociedad Que se plantea Un cambio Es peligrosa Así es que Y es más En esta dictadura Que Lleva Unos 62 Años Pero Yo digo Y hoy está Siendo dirigida Comenzó con los hermanos Castros Y hoy está Dirigida por Miguel Díaz Canel Entonces Nada Dura Para siempre Nada Dura Para siempre Queridos hermanos Ahora En algún momento El pueblo de Cuba Se va a levantar Y va a terminar Con esta Dictadura Con esta Nada Nada dura Para siempre Nada dura Para siempre Así es que Esperemos en Dios Que el desenlace De todo esto Sea para beneficio Pues Del pueblo cubano De la cultura cubana Vámonos entonces Al comentario Que tenemos En la Portada Para el día De hoy Vamos a poner La portada Nuevamente Ahí la tienen Ustedes Y es Sobre Haciéndole El juego A Satanás Haciéndole Ese juego A Satanás Miren Hermanos Hay muchas personas En este mundo Que Bueno El señor Dice Son ciegos Y no quieren ver Tienen ojos Y no ven Oídos Y no escuchan Pero eso No los cubre A ellos En el día Final Eso no los va A cubrir a ellos En el día Final Porque la palabra Se le ha anunciado La palabra De Dios Ha sido Defendida En todos Los medios Y cada persona Es responsable De sus actos Muchos Apelan Pueden Bueno No El mismo señor Dice Que no serán Medidos Con la misma vara Los ignorantes Que los que Que los que Actúan Con conocimiento De causa Conocimiento De causa Sabiendo Lo que dice La palabra De Dios Incluso Predicando La palabra De Dios Pero Haciendo Lo contrario Por sus hechos Le conoceréis Entonces Dice también El señor En otro lado De los evangelios Dice que No todo El que diga Señor El señor Entrará Al reino De los cielos Pues bien Pero también Están Aquellos Que Se den Que le hacen El juego A satanás En eso Se incluye Profesionales Escritores Periodistas Líderes Comunitarios Una gran Cantidad De personas Pagadas Que reciben Que reciben Dinero Para hacer Política Contrarias A Los preceptos Cristianos Pues Todas Estas personas En el día Final Si no se arrepienten Van a tener Irremediablemente Que por hacerle El juego Durante su vida Que es efímera En esta tierra Pues Que pagar Las consecuencias De ellos Nosotros Oramos Por todas Estas personas Que dedican Sus fondos Multimillonarios Para favorecer Estas políticas Oramos Por ellos Para que Bueno pues Dejen De esta práctica Por los que Apoyan A los Soros A los Bill Gates A los Forbes Etcétera Etcétera Que son personas Que manejan Muchos fondos En el mundo Sin embargo Ellos están Perdiendo La batalla Miren ahora Lo que sucede En las elecciones En las elecciones De medio término En los Estados Unidos Como han salido Derrotados Ellos Y han salido ¿Por qué? Por la política Que ellos están Implementando Le están quitando Han querido Quitarle De una manera Agresiva El parecer Y el sentir Del pueblo Norteamericano De nuestro país Los Estados Unidos Que es un país Que yo Lo llevo Conmigo En mi corazón En mi sangre Que para mí Es igual Que el país Donde nací Entonces Queridos hermanos No le hagan El juego A Satanás Satanás No ofrece Más que Cosas pasajeras Felicidades Pasajeras Como usted Como De qué medio Te la da Satanás Por medio De la corrupción Por medio De Tú Transcredir Las leyes De hacer Las cosas Que desagradan A Dios Todo a todo Ese camino Tan Desagradable Y despiadado Te lo ofrece Satanás Por tanto Son cosas Efímeras Lo que Satanás Te ofrece En este mundo En cambio Dios Te ofrece Algo diferente Te ofrece Paz Perecedera Te ofrece Amor Te ofrece El reino De los cielos Así es que Tú decides Algo pasajero O algo eterno Pasajero Relativo Un pasajero Relativo Porque también Ese gozo Que va a terminar Se va a convertir En un sufrimiento Eterno En un sufrimiento Eterno Amén Así es que Dios los bendiga Por este lado Vámonos a la ejaculatoria Que tenemos Para la Virgen Santísima Para esta semana Y dice así Cuántas veces Invoco tu nombre Madre de Dios El alma se me alegra Y mi espíritu Alaba al Señor Amén Pasen Muy buen Fin de semana Queridos Hermanos Todos Que Dios los bendiga Y nos vemos El próximo Lunes Con otro comentario Más Si Dios así Lo permite Recuérdense De darle Like